bueno desde cali colombia le vamos a mostrar una planta de tratamiento de aguas residuales que se ha realizado con un humedal o como le dicen petar es pequeña pero cumple excelentemente su función aquí consumíamos más o menos 25 metros cúbicos de agua que en litros son 25 mil litros y hoy en día estamos consumiendo alrededor de 5 o 6 metros cúbicos que serían 5 o 6 mil litros también les voy a mostrar la forma de cómo economizar agua en la lavadora y les voy a explicar un poco cómo es el funcionamiento del humedal es una lavadora común y corriente samsung de 15 libras en este tipo de lavadora más o menos consumimos 100 litros por cada vez que ella bota el agua en un ciclo normal serían 200 o 300 litros nosotros lo que hacemos aquí es lavar la ropa común y corriente le replicamos su respectivo detergente jabón jabón líquido y lo que sale de agua jabón lo conducimos a este tarro grande dentro más capacidad tenga este tarro mejor y la segunda agua que es la que se realiza del enjuague la llevamos a este que es más pequeño este con que tenga los 100 litros es suficiente es más pequeño que este esta agua los 100 litros que echamos a esta caneca azul del último enjuague de la lavadora volvemos y la reutilizamos para la siguiente tanda de lavar por medio de una pequeña bomba bombita una pequeña si una pequeña bomba de lavadora se le ha adaptado y vuelve y nos sube por medio de esta manguelita el agua y no la echa otra vez a la lavadora para evitar estar cargando trastecitos o cosas así estar cargando de a balde en balde el agua jabón va a este recipiente el cual en su interior tiene este aparatico que no es más que un regulador del caudal es un flotador al cual se le ha adaptado un pedacito de tubo y el tubo lleva unos unos huecos pequeñitos los más pequeñitos que se pueda yo los abrí con una aguja y va conectado por una manguera a esta parte por aquí sale el agua por aquí sale el agua y entre un más poquitica agua salga por aquí y más lento pase por la humedad mejor va a ser la calidad del agua al final estos son dos productos que se pueden aplicar para tanto como para agua lluvia como para esta agua tratada cuando en algún momento nos genera algún olor ya porque se le hizo algún mantenimiento al sistema el sistema tiene que estar continuamente funcionando si no cuando uno vuelve y lo reactiva genera malos olores en dado este caso de que de pronto el agua genere malos olores no hay que botarla sencillamente se le aplica esto que son unas pastillitas de cloro ya no se alcanzan a apreciar bien unas pastillitas de cloro y lo que aquí le llamamos piedra alumbre que es cloruro de aluminio se aplica una pastillita de estas esto dura más o menos 15 días estas pastillitas duran más o menos 15 días y una cucharadita de este piedra alumbre el piedra alumbre lo que hace es asentarnos todo el mugre al fondo del tarro y el cloro desinfectarnos el agua los dos funcionan muy bien tanto como para agua lluvia como para agua residual este ya es como tal el humedal es una humedal hagamos de cuentas una matera grande se puede construir de cualquier forma que se les ocurra no necesariamente así en ladrillos puede ser con botellas de plástico para reemplazar los ladrillos de eso hay bastante en internet como muestran como construirlo puede ser con tarros el hecho es que tengas los tres ingredientes las tres cosas necesarias que se necesitan que se necesitan pues sería una un recipiente ya en este caso sería los ladrillos grava grava pequeña grava de la más pequeñita que hay tierra para la capa superficial y unas maticas las maticas pues hemos elegido estas porque pues se supone que funcionan bien en los lagos y son de lagos pero pues se puede poner cualquier mata que que resista la humedad bueno como funciona esto las matas le generan oxigeno al agua que está dentro y a las bacterias dentro de esto se forma una capa de bacterias que lo que hacen es comerse lo que nosotros llamamos el mugre se comen todo lo que es el mugre y al comerse de ellas este mugre sacan el agua clara aquí les voy a tomar una muestra del agua que sale esta agua de aquí esta verde porque como les digo se le acabo de hacer mantenimiento al al no a este humedad no a la humedad sino a este que es un filtro de arena el filtro de arena tiene la particularidad de que es bueno pero toca hacerle mantenimiento cada tres meses entonces es un poco engorroso cuando toca lavarlo entonces mientras que el vuelve y empieza a funcionar con el agua cristalina nos saca el agua así un poquito turbio pero no tiene olor aquí se alcanza a apreciar la calidad del agua que nos saca el agua así como el sol nos saca la humedad es bastante transparente entonces este filtro de arena lo que hemos hecho es colocarle maticas para cambiarlo prácticamente en humedad hacer un ensayo a ver de qué pasa con si funciona mejor con humedad y no toca hacerle tanto mantenimiento como les acabo de contar la tierra es muy indispensable ya que si solo lleva grava las matas no crecen estas otras maticas que se observan al fondo la parte de abajo llegaron ahí no se trajeron una semilla a un pájaro o algo eso no se sembró llegó y son maticas también de agua solo funcionan dentro de lo humedad en tierra seca se secan entonces este es el modo de economizar agua de darle todo el uso posible al agua aquí se recicla el agua como lo pudieron ver en la lavadora esta agua se reutiliza para el servicio sanitario esta agua con esta agua que se saca de aquí de la lavadora como les digo pasamos de 25 metros cúbicos de agua a 5 o 6 mensuales es una referencia del 75 por ciento en el consumo del agua ya es bastantísimo lo que se ahorra es solamente tener el espacio y las ganas de hacerlo espero esto les sirva para que se den ideas de cómo armar su humedad cualquier inquietud mi correo es fervalencia v de bogotá arroba hotmail.com les repito fervalencia arroba hotmail.com cualquier duda que tengan con mucho gusto yo los asesoro